Importantes obras del sector salud se inaugurarán este año en el estado de Carabobo. Así lo informó el mandatario regional Francisco Ameliach, quien recordó que en el 2014 se aumentó en 400% la invención para esta área. Durante la emisión número 10 de su programa radial Hablando de Poder, Francisco Ameliach mencionó que entre los servicios que próximamente inaugurarán están... El servicio de oftalmología, medicina fítica y rehabilitación, imagen neología, sistema de video y vigilancia, es muy importante, las quirófanos centrales, hemoinamia y angiografía, el psiquiátrico de Várbula, la maternidad Felipe Herrera de San Joaquín y en el Príncipe Lara vamos a inaugurar el servicio de maternidad y caumatología. El mandatario carabobeño destacó que las obras, el nuevo equipamiento y la recuperación de 750 equipos médicos se han logrado gracias a la inversión que se le ha dado en salud. Sumando ahora el presupuesto ordinario y los créditos adicionales, son 875 millones, redondeando la cifra, a 875 millones, es decir, un aumento del 400% en relación al presupuesto del 2012. Aquí está, esto ya de una vez te dice cuál es la intención. Hay que recordar que el 64% del presupuesto del Estado Carabobo se invierte directamente en planes sociales. Además, el gobernador Améliash reiteró que se han hecho muchos esfuerzos para rescatar el sector salud que había sido abandonado en gestiones anteriores. En Carabobo, Dayana Querales, La Noticia.